Hoy en Un Nuevo Susurro de Fe vamos a hablar de la Semana Santa. ¿Y qué es la Semana Santa? La Semana Santa es el tiempo más importante para los cristianos. También es conocido como la Semana Mayor. Contempla desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. ¿Qué recordamos de Dios? En estos días recordamos tres momentos importantes de la vida de Jesús, que es la pasión, recuérdalo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se recuerdan estos momentos? Estos momentos se recuerdan en todas las iglesias del mundo. Son tan importantes que está el día viernes es feriado. Vamos a recordarlo primero con el Domingo de Ramos, que salimos en procesión con nuestros ramos. Luego vamos a vivir la última cena de Jesús. Luego de eso, vamos a vivir el Día Cruces, que salimos por las calles a recordar todos los episodios de la Semana Santa. Y finalmente, en una vigilia en la noche, para celebrar Pascua de Resurrección el Domingo. Me parece súper entretenido. Nos esperamos acelerar esta Semana Santa. ¡Nos vemos! ¡Chau!